El colombiano Jordan Mosquera. Acá se viene con la pelota Rampla el taco de Velázquez para Gabriel. Gabriel con el centro, el cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Anderrepoche Unions! Apareció Juan Álvarez dentro del área para impactar el cabezazo. Y al minuto 14 ponele el primer gol para Rampla, que ahora sí aparece en escena de competencia el principal favorito al equipo que le sobran jugadores para mandarla a guardar. De la mano a Álvarez, que es un ejemplo de hecho, era suplente. En la primera fecha ya se ganó un lugar en las redes del equipo rojo y verde. Está ganando Rampla Juniors. Rampla 1, Uruguay Montevideo 0. Apareció Álvarez en la bahía para encontrar el gol. Bueno, qué lindo gol de Rampla. Primero la jugada nace sobre el sector izquierdo, con un melás y que hace que va a enganchar hacia adentro y lo ve pasar a Germán Gabriel a su espalda. Mete el taco para que el número 8, sin controlar, levante un centro perfecto y prácticamente sobre la puerta del área chica. Sin marca se había movido de muy buena manera Juan Álvarez. Logra conectar de cabeza, vencer las manos de Techera. Y dice que Rampla le gana, no va a ser Uruguay Montevideo. Sport 8, 90 más. Mucho más. Y ahora el que se viene Rampla en el minuto 45, pelotas que van descargando sobre el sector derecho, va para Álvarez, termina cerrando Biacaba. Y Biacaba termina finalizando la jugada por parte de Rampla en esa defensa. Y acá es Uruguay que la tiene, la está pidiendo Sanseviero. Sigue con el frisco en la torre, la está pidiendo Sanseviero. Engancha la torre, se olvidó de la pelota y estaba Sanseviero solo por derecha. ¿Qué hiciste Nico? Se pregunta Sanseviero. Y acá el que se viene es Melasi. Y Melasi toca hacia el medio para Leites y Leites va controlando. La va teniendo el número 21, Leites, Leites apoya más atrás otra vez. En corto, para que aparezca Ramírez, Ramírez con Adriano. Se va a terminar estos primeros 45 minutos. Adriano va tocando tiempo cumplido. Estamos recuperando lo del agua, más que nada. Acá la van derivando de izquierda, de derecha, de derecha, izquierda. Yoluguay Montevideo no presiona como diciendo terminalo. Y vamos a empezar de nuevo en el segundo tiempo. Acá toca hacia el medio. Pelotas que intentan salir jugando, termina reventando Norma Rodríguez con la presión de Mosquera. Pelota que va hacia los pies de Agustín Navarro, contra Navarro, se reina Navarro. Recupera Uruguay por Villacaba. Villacaba va a controlar, intentará meter un nuevo pelotazo buscando a Sanseviro. Frena Villacaba, controla. Otra vez Juan Villacaba apoyándose con el arquero Carlitos Techera. La va teniendo Carlitos, sigue con la pelota Techera. Está recaliente Techera porque nadie se adelanta. Y Techera quiere meter el pelotazo. Está como desciendo que termine los primeros 45 Uruguay. Acá busca a la Mosquera, termina respondiendo Ramplanchino de cabeza. Y ojo que esto le puede salir carísimo porque pica habilitado a Melasi. Panón que va para Leite después de tres segundos. Se mete en el área, se parece Gritelor, lo tiene Melasi, se parece Gritelor, parece Gritelor. El segundo, el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Rampla, Júrios. Uruguay Montevideo estaba pensando en el vestuario y Rampla estaba empezando a pensar en el segundo. Un balón cruzado. Por lo que apareció a Melasi, quedó la mano a mano con el arquero Techera. Y definir con los caños para mandarla a guardar esa ilusión de Rampla de pelear en competencia. Esa ilusión de Rampla de volver a primera después de un año complicado. Rampla Junior 2 a 0. Está ganando este encuentro frente a Uruguay Montevideo. La diferencia entre pensar en el partido y no pensar en el descanso. Melasi no para, Melasi no descansa. Rampla Junior 2. Uruguay Montevideo 0 en 47 minutos. Bueno, increíble. De un pelotazo de Techera que iba buscando la cabeza de Jordan Mosquera. Termina cayendo la pelota en la mitad de la cancha para Adrián Leites y Leites. Levanta la cabeza y lo ve picar totalmente solo a Melasi. No hace la cobertura a Rabeca y como en todo el primer tiempo Melasi por izquierda fue gravitante. Bueno, logra controlar. Lo agarra volviendo a Techera, tras pie cuando quiere salir el número 13 a cortar. Ya era tardísimo Melasi. De fin, entre los caños y Rampla Junior cierra el primer tiempo con un 2 a 0 a favor. Sport 890 más. Mucho más. Paso espantoso que termina la nada. Se la saque de arco. Por la raya ahora también en Spotify. Repasa todas las entrevistas de los campeonatos de ascenso en un solo lugar. Con el equipo periodístico de Por la Raya. Acaba peleando la pelota el equipo de Rampla. Toca el medio, engancha a Álvarez. Álvarez intenta jugar a su izquierda. Balón por parte de Rampla tocando. Más atrás nuevamente en el fondo. Para que domine Ramírez Ramírez apoyándose con Norma Rodríguez. Rodríguez nuevamente para Ramírez. Ramírez cambiando el esférico para el lateral. Donde aparece para controlar el jugador Gabriel. Gabriel no con Norman. Norman para Gabriel de León. Pelota cruzada. Balón por la raya para el de León. Que nunca termina de llegar. Rampla cuando tocó en el fondo. Siempre también lo hizo mal. Lateral por parte de Uruguay que va tocando. Ya con sus manos. Federico Puente. Puente jugando en corto. Para Juan Villacaba. Villacaba no va a buscar a Faridio Santos. Va dominando Santos. Va cruzando la mitad del campo. Dejó Faridio. Sigue con la cabeza levantada. Va tocando. Y el balón al pío para Walter Fernández. Que controla. La pide Rabeca. Fernández toca nuevamente. Es el medio balón por parte del equipo. Cereste intenta presionar a Rampla. Y en el que va a conseguir el balón. No. Finalmente sigue siendo por parte de Faridio Santos. Santos comiéndola para el patrón. Boquera. Boquera. Deriva por la pelota sobre el sector izquierdo. Van a meter el centro. Ayer buscando a Jordan. Termina rechazando Rampla. Le prende el arco. Se enganchó en la torre. Con el balón sobre la media luna. Le prende. Gol. Gol. Uruguay Montevideo de Nicolás Torre. Se terminó cruzando con la pelota. Más que un pase. Se terminó encontrando con el esférico. Para de la mano encontrarse con el gol. Le salió derechito la jugada. Para que Uruguay Montevideo descuente el minuto 6 de este segundo tiempo. Para que la ilusión esté intacta por parte del equipo de Pueblo de Historia. Para remontar de aquí en la bahía. Uruguay Montevideo 1. Rampla 2. Nicolás Torre encontró el gol. Todo nació un remate de Fabricio Santos. Que iba con destino de arco. Y Nicolás Torre es el que se interpone. El que logra controlar la pelota. Prácticamente sobre la puerta del área grande. Y tirarla hacia el sector izquierdo. Y en ese mano a mano con Norman Rodríguez. Una vez que tira la pelota larga. Termina sacando la diferencia. Y eso le da el tiempo y espacio necesario. Para que la Torre saque ese zapatazo de pierna zurda. Venza las manos de Dereno Freitas. Y otra vez ponga en carrera Uruguay Montevideo. Sport 8.90 más. Mucho más. Va reventando la pelota. Adriano Balón que pica. Intenta ganar por arriba. Rampla recheza Uruguay Montevideo. Balón que intenta robar otra vez el pica pierna. Controla Álvarez. Álvarez va jugando sobre la punta izquierda. Esférico por parte de Rampla. Que intentará meter el paso hacia el medio. Intenta controlar De Lisbarga. Se atropella al mundo De Lisbarga. Sigue De Lisbarga. Acá es De Lisbarga. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Para Rampla Junior Torpe. Penal de Uruguay Montevideo. Que puede definitivamente liquidar las cosas. Rampla Junior va por el tercero. Penal para el pica piedra. Bueno, entró muy bien De Lisbarga. En esta cela personal. Se mete al área. Y había perdido la posición de la pelota. Y es Walter Fernández el que corta. Pero una vez que corta y se lleva la pelota. Estira la pierna y lo termina enganchando a Elis Vargas. Clarísimo penal para Rampla Junior. Penal para el equipo pica piedra. Veremos quién le pega por parte de Rampla Junior. Veremos quién será el encargado de darle este penal para el equipo rojo y verde. Sebastián Ramírez, el zaguero. Bueno, le va a pegar el número 18 Sebastián Ramírez. Será el encargado de pegarle esta pelota Ramírez. Atentamente está Carlito Techera. Tomando agua, refrescándose en la previa. Le va a pegar Ramírez. Atención. Va Rampla para liquidarlo. Minuto 45, casi 46. Será el último del partido. Si Rampla Junior encuentra el gol, se termina todo esto. Si lo tapa Techera, será un momento de entusiasmo y de ilusión. Para Uruguay Montevideo de acá al final. Le va a pegar Ramírez. Va a venir el peitazo por parte del árbitro. Su compañero de saga ni quiere mirar. Árbolo de Norman Rodríguez que lo mira. Adrián Freitas. Le va a pegar esta pelota Ramírez. Hay uno amonestado por parte del equipo de Uruguay Montevideo. Rebeca creo. Le va a pegar este penal el equipo de Rampla Junior. Va a venir el disparo. Va acomodando la pelota nuevamente Ramírez. Pita al árbitro así. Va Ramírez. El remate al arco. ¡Gol! 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 Rampla Junior. Que liquida. Que va ahí al partido. Ha ganado el pica piedra Rampla 3. Uruguay Montevideo 1. Un gol para empezar a sumar de a tres unidades. Un gol importante para que el pica piedra ponga presencia en el torneo. Jugadores hay. Historia hay. Gente hay. Tiene todo Rampla. Lo tiene Ramírez que la manda a guardar. Rampla Junior 3. Uruguay Montevideo 1. Y el zaguero se paró detrás de la pelota con confianza, con convicción. Termina sacando el remate con la cara interna de su botín derecho. Poniéndola contra el palo izquierdo de Carlos Techera que se vuelca hacia el otro sector. Se termina quedando sin nada. Da el golpe de gracia. Rampla pone el 3 a 1. Y parece que la victoria se queda aquí en el Olímpico. Sport 8.90 más. Mucho más.